Bueno, está vivo, que después de Pachi López, sabes, Mirauta, yo pensaba que Maruenda no llegaba a vivo. ¡Qué violencia! Una cosa tremenda. Pero está ahí. Pero, no, pero qué violencia la de Pachi López. La de Pachi López, sí. Es que no puede ya con ella, es que un día, ¡bam, bam! No sé. Además cometió un grave error, ¿no? Yo estaba ahí delante asombrado. Primero él es muy soberbio y arrogante. Es decir, que yo, si fuera amigo suyo, diría, oye, Pachi, tranquilo, cálmate. Mira, que no tiene más que el bachiller. Exacto, cálmate, ¿no? No te engrías. Y luego se abalanzó sobre Aurora Anacarino Bravo, que además es una persona que Carlos quiere muchísimo y que es una protegida de Marta y de Rubén Amón. Y entonces, claro, cometió un error, vamos, es odio africano. ¿A quién se le ocurre? Sí, sí, es odio para la eternidad, ¿no? Es decir, si me llega a dar a mí, no hubiera pasado nada. ¿Sabes? Es más, si me degolla ahí delante, nada, ¿no? Pero claro, tocara a su Aurora, yo estaba, yo lo miraba así, fijo, asombrado. No, pero sobre todo es que ya no puede reprimir la violencia verbal. Es el sanchismo, ¿eh? O sea, cuando lo ves en televisión, lo ves, dice, bueno, esta cémila no da Marte, sí. Pero cuando lo oyes da miedo, ¿eh? Sí, sí. Este es una cosa... Bueno, tiene algo dentro que antes no se le notaba. Y ahora sí. Antes se notaba más la nada. Exacto, sí. Y ahora hay algo. Pachinarie. Ahora hay algo. 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 Algo tiene que ver con la ETA. Odio, violencia. Algo tiene que ver con la ETA, que se lea hoy ABC, que cuenta lo que está pasando en las cárceles vascas, donde se han puesto en huelga de hambre varios presos etarras de los más sanguinarios, y en este caso, digamos, son los que están frente a Otegui, porque reclaman y exigen una vía, digamos, terrorista. Inmediata. Inmediata, efectivamente. Pero si es que la ETA no ha desaparecido. Claro, pero no, voy a discapar de vosotros. Es el sanchismo, ¿no? El sanchismo es una forma de gobierno democrático autoritario. A él le molesta mucho esta definición, pero es el autoritarismo democrático. Tú mantienes las formas, por supuesto, y hay elecciones, elecciones totalmente libres, no hay chapu y tal, pero él, desde el poder, lo ejerce despóticamente. Es decir, yo ayer hubo un rato que estaba hablando por teléfono y lo tenía en la tele, ¿no? Es decir, estoy viendo todo el rato, ¿no? Que es un castigo divino, ¿no? Y entonces me lo miraba los gestos, como mira, esa superioridad. Tiene una ira acumulada. Sí. Hace muchos años ya echó de mala manera a Rajoy de un funeral. No sé si os acordáis. Pachisio, porque claro. Creo que era el de Isaias Carrasco. No, yo me refería a Sánchez. Isaias Carrasco, no. Él hablaba de Sánchez. No, de Sánchez. Pero es el mismo género. A todos los de Sánchez. Es el mismo género. Me refiero a Sánchez en el sentido de lo que ha imprimido Sánchez dentro del partido, ¿no? Que es un autoritarismo donde él está arriba. No, no, hay una violencia hacia todo lo que no sean ellos. De desprecio. De secta. Es una violencia de secta. Eso está en el ADN del PSOE. Hay un momento fatal en el que consideran que el adversario no es legítimo. Y a partir de ahí se le empieza a cosificar, indigna su propia existencia, finalmente. Que ha llamado luminoso a Largo Caballero, al criminal, al asesino, al genocida. Le llama luminoso, no a Besteiro. O sea, pudiendo elegir. Hombre. Que tienes a Besteiro y tienes a Largo Caballero. Pues hombre, yo soy socialista de Besteiro. No, señor. Del asesino de Paracuelo. Pues si esa es su luz, si su iluminación viene de Largo Caballero, ya se entiende todo, ¿no? Imagínate, entre otras cosas, porque era el más lerdo español. Azaña, como era tan malo. Era malo, mala y male. Era todo a la vez. Él le llamaba no verdad. Porque se ponía nervioso, que a Largo Caballero era un estuquista. Tenía muchas carencias intelectuales. Sí, a un lerdo. Y entonces, cuando hablaba, decía, no verdad, no verdad. Y entonces ya le ponen no verdad. Ha llegado no verdad. Y me ha dicho no verdad, que tal y cual. El pobre no sabía. Ahora, a la hora de matar, por ejemplo, a José Antonio, no vaciló. No vaciló nada. No vaciló. Ni a la hora de las checas. No, no. Ni antes a la hora de organizar la revolución. Lenin español y el golpe en el 34. En términos de guerra civil, por cierto, porque hay citas suyas en las que dice, vamos a la guerra civil en el 34. Sí, sí. Y lo dice de nuevo en el 36. El lenguaje de guerra civilista, porque yo digo, hombre, es verdad que no son las consecuencias de la situación ni el entorno del año 36, afortunadamente. Pero sí que hay una mentalidad de guerra civilista de Frente Popular, ¿no? Mentalidad es total, idéntico. La traslación de lo que pasó en Francia se traslada aquí a España y acaba como acaba, ¿no? Y ahora estamos igual, ¿no? La idea de Frente Popular. Es decir, es un frente. Y ya veremos si al final no es un frente único con Sánchez y con Yolanda. Ya lo veremos. Hoy tenemos una encuesta. Que yo cada día lo veo. Es que viendo la encuesta. Hoy tenemos una encuesta. Es espectacular, porque la publica el 20 minutos. Que sea el grupo Eneo, el mismo grupo general. Efectivamente. Y fijaos que la entrada de sumar con más de un 9% de los votos en el Parlamento, entre 18 y 22 escaños, hunde directamente a Podemos, que se quedaría entre 7 y 10 representantes. Pero también al Partido Socialista, Federico, al que dejarían por debajo de los 100 en el peor de los casos. ¿Pero por dónde los va a pillar? Es que es normal. 98 escaños. Se está hablando de una pérdida de votos del 3,5% del Partido Socialista y de Podemos de cerca de un... por encima del 2,5%. A ver, lo que es realmente, digamos que preocupante es el hecho de que el Partido Popular no pasa. No pasa de los 132 diputados, en el mejor de los casos, entre 127 y 132 escaños. Y Vox tampoco alcanzaría los 50 representantes, entre 45 y 49. Sí, pero mientras saque más de 40 Vox hay mayoría de derecha. Es imposible cualquier escenario que no incluyas a Vox. Pero están congelados los dos ahí. No, están parados. Y además es que están haciéndolo muy mal. Hoy le preguntan en la entrevista con Isabel Díaz Ayuso en el diario ABC, le preguntan precisamente por qué Feijóo no atraviesa esa barrera de los 135, 140, porque no sigue aumentando, vamos. Dice Díaz Ayuso que lo que le falta es tiempo. Sí, ya, a mí también. No, pero en general en la vida nos falta tiempo. Nos morimos y resulta que no hemos tenido tiempo. Es que a lo mejor su límite es ese, quiere decir que pedir que... ¿De dónde vienen? Hay que ver de dónde vienen. Son 50 escaños más. Que hace un año era casado. Exacto, que plantarse ahí no está nada mal. A lo mejor es su límite, puesto que tiene competencia muy activa en la derecha. Pero lo están haciendo muy mal. Hoy otra vez va a hablar Cuca ahora, dentro de tres minutos. Tú no puedes tener a Cuca representando al PP. O sea, pero no porque sea ella como persona humana de La Rioja. No, es que un partido de oposición, ayer por ejemplo Feijóo, era líder de la oposición. Pues tú en el Congreso tienes que tener algo parecido. Es raro porque... Hombre, es que no puede ser que la oposición esté en el Senado. Claro, es que en el Congreso donde no está Feijóo, realmente hay que poner a alguien que tenga muchas conchas. O sea, el discurso de Cuca... Pero sobre todo Cuca, que es el argumentario del partido. Sí. Si tú pones a alguien que puede acertar o equivocarse, pero que es alguien, el problema de Cuca es que es lo que le pase, pues Marta le pasará. Hay que decir lo mismo que ayer el presidente. Y acabará, ya verás, con la genuflexión a Feijóo. Y necesitas cierta autoridad, aparte de elocuencia. Esto se arreglará cuando Alberto Núñez Feijóo, hombre providencial, llegará al poder y tal. Lo hacen todos porque, claro, tienen un miedo tremendo a quedarse fuera de las listas. El problema de que la cabeza en el Congreso, que es donde realmente pasan las cosas, que la cabeza en el Congreso sea ella, aparte del problema de que la oratoria no va muy allá, es que no tiene autoridad suficiente para flexibilizar o adaptar en un momento dado el discurso. Por lo cual, se diga lo que se diga, ella va a tirar de argumentario. Siempre. Bueno, has hablado de flexibilizar, ¿no? Pues podemos flexibilizar los tejidos, ¿no? Los podemos regenerar. En las clínicas, ¿crees? Nos ayudan a... La columna. Mira, hay gente, hay concejales que han querido flexibilizarse, les ha crujido la columna y no han podido. Y ese momento horroroso... Pues que han perdido, o sea, yo quería agacharme ante el alcalde, me ha hecho crack, me quedé mal y ya no he entrado. Que a partir de los 50 años, el 70% de la población tiene artrosis, ¿eh? Claro, que hay muchos concejales ahí. Nos falta mucho a los que estamos aquí. A los que estamos aquí, nos falta mucho. Pero toda Rosana, Rosana es espectacular. Sí, sí, a mí, desde luego, todavía me falta bastante. Una chiquilla. Una chiquilla. Bueno, la medicina regenerativa celular, esta es la especialidad de las clínicas, ¿crees? Vamos a dar el teléfono para pedir la cita, 91-445-0004, 91-445-0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, vaya por delante. Una previa, como corresponde. Hablábamos ayer de un libro imprescindible que había recomendado Pilar Marcos y que tuvo un mal comienzo, una mala andadura. España, democracia adminguante, se titula, y estaba coordinado por Manuel Aragón Reyes. Dijiste que era un libro extraordinario, pero que era muy difícil de encontrar, que tenían ahí una tarea manifiestamente mejorable. Y la buena noticia es que ya no. Yo lo pedí el lunes a Amazon y ayer martes a eso de las 11 de la mañana me llegó a casa. O sea que ya lo saben, es un magnífico remedio constitucional para ahuyentar los malos espíritus de esa jarca que preside Cándido Conde Pumpido. Para que nadie diga que nadie avisó. Esto es como la ley sí es sí. O sea, que nadie diga que nadie avisó de que era una ley suelta a violadores. Todos avisaron. Aquí son todos expertos en derecho constitucional o simplemente en derecho o en historia. Todos dicen lo mismo, nos vamos al guano venezolano. O sea, no digan que no se avisó. Es muy importante que lo diga Manolo porque Manolo es una persona que viene de una sensibilidad de centro-izquierda, ¿no? Sí. Por tanto, no es, aparte, es uno de los mejores constitucionalistas de este país, como todo el mundo sabe, Catedral de la Autónoma y tal. Y todas las cosas que dice son muy, muy, pero que muy interesantes. Él publicó un artículo, imagino que irá por ahí, sobre la dictadura constitucional de Sánchez. Que es exactamente, dice, ¿cómo puede ser una dictadura constitucional con Pumpido? Bueno, gracias a Manuel Aragón. Bueno, es que tú, Federico, ya lo clavaste hace bastantes meses cuando hablaste del tribunal prostitucional. Totalmente. Y eso es lo que preside Pumpido. Es que precisamente gracias a él se evitó que el Estatuto Catalán fuera directamente una constitución coreana, ¿no? Sí, total, con derecho al paisaje, no coreana. Era el doble de largo que la constitución de Corea del Norte. Por culpa de eso no fue presidente del Constitucional. Es decir, fue la venganza de la izquierda, que fue misericordia y que han hecho ahora. Por traidor. Exacto, a Conde Pumpido, que bueno, ha pasado lo que dijimos aquí. Sí, señor. No, 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 es decir, a mí Conde Pumpido, yo lo siento a veces cuando lo digo, me critican, digo, es un gran jurista, votamos al servicio. Un gran jurista, ser jurista venezolano debe ser facilísimo. Yo sería jurista. Pero Carles Smith era un gran jurista, que en una etapa subida, desgraciadamente, estuvo al lado de... Hitler. Hitler, desgraciadamente. Luego, es verdad que se fue, pero estuvo, ¿no? Y Conde es un muy buen jurista. Mira, un tío que dice que es constitucional la ley CELA no es un buen jurista. Bueno, es... Aparte de un canalla como ciudadano, un malvado, es que es un pésimo jurista. Porque es contraria a la Constitución de punta a cabo. Es el uso alternativo del derecho. No, es la jeta de acero de un tío que no es jurista, es un comisario político. Me encanta pelearme contigo. Cuando fui... Está ahí para cumplir un cometido político. Un cometido, un cometido dictatorial. Más allá de su formación jurídica, ese cometido político es antijurídico. Bueno, claro. Son los más peligrosos, los buenos juristas que están en el servicio del franquismo. Te das cuenta, Santi, que cuando viene Paco, como ha sobrevivido a Pachi López, Ocupa, Ocupa un espacio. Ahora me llamas Ocupa. Llevo todo el rato escuchándote las dos. No, por favor. Sigue, sigue, sigue. Bueno, sigamos con Sánchez. Este tipo es que no nos ahorra una sola vergüenza. En lo de ayer en el Senado fue un recital. Veinte mil pisos más y eso sin suelo. Pero donde hizo cumbre fue, en mi opinión, en su denuncia de las dicotomías neoliberales. Esa manía de elegir entre creación de empleo y mejora de las condiciones laborales. Entre la prosperidad de presente y la prosperidad de futuro. Se puede tener todo ello a la vez, dijo textualmente. Es que su choque con la economía no se produjo en la tesis. No, no. En mi plan chocaba con la teoría económica de primer curso, donde estudiábamos una definición absolutamente clásica de la materia. La economía es la ciencia que trata de la administración de recursos y bienes, que son escasos y susceptibles de usos alternativos. Pues claro que hay que optarme en brillo. Pues claro que no se puede tener todo a la vez. Con razón le ironizó Feijo sobre el milagro de los panes y los pisos. Sabes que están llegando llamadas de oyentes proponiendo más nombres. Aparte de Don Piso, presidente Agromán y todo. Más cosas. Yo lo veo más Hyperman que Agromán. También. No, yo por el moreno, porque todavía lo veo, como le va mal en las encuestas. Cuando vea hoy la de 20 minutos, este se pone la camiseta Imperio y se pone al lado de una hormigonera a fingir que está haciendo una obra. Se sube a un andamio o algo. Y se pone a darle cemento al ladrillo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y le echa cemento a joven en la cara, o sea. Se pone un pañuelo de aquellos en la cabeza. Es tan también. Un carajillo, un carajillo, de coñá. Sol y sombra. Sí, exacto. Fue realmente extraordinario todo lo de ayer. Y es que otra, por cierto, otra que me acabo de recordar, Fernando Navarro. Dijo Sánchez que encontraba peripatético ir a visitar el país que ostente la presidencia rotatoria de la Unión para hablar mal de la próxima presidencia española. ¿Cree que peripatético quiere decir hiperpatético? Y no, peripatético viene de andar, o sea, como llevó Aristóteles a sus discípulos. Pero ya verás, como le digan, pues en la estoa, donde que dirá Bolaños, estamos aquí, presidente, en la estoa. ¿Qué estola? ¿Qué estola llevas ahora? ¿Qué llevas? Es que es una acémila total. Peripatético. Es que habría que hacer una lista. Había una de Carmen Calvo, ¿no? Habría que hacer una de Sánchez ya. Bueno, claro, no, no. Este, la Senebra. Además tiene un equipo de lerdos. Tiene 800.000 asesores. No sé cuántos. Le asesoran mal todos. Pero es que todos tontos. 800.000 arrimadas. Y todos son de su estilo. O sea, es que es lo asombroso. Y le buscan, bueno, lo del otro día fue asombroso, lo de engancharle una definición de Wikipedia para contradecir lo que había dicho Inés Arrimadas en lo que tenía toda la razón del mundo. Y encima, Inés, que ese es su nivel, pero le pilló porque la Wikipedia se la sabía. Sí, sí. No, no, es extraordinaria. Y bueno, yo me he cansado de repetir aquellos hallazgos que demostraban que no sabe cómo es el país sobre el que gobierna, ¿no? O sea, cuando decía que Almería y Cádiz son provincias nimítrofes. Eso dijo. Y también, recordabas ayer, Soria, ciudad natal de Antonio Machado. Antonio Machado, confundir Valencia con Zamora. Bueno, también. Y lo de Gil de Viedma que se lo atribuyó a Blas de Otero. Bueno, y todavía se quedó más o menos cercano. No se lo atribuyó a Quevedo, de milagro. No ha leído nunca a Gil de Viedma. No, ni a Quevedo, ni a... No ha leído nada. No leyó ni su tesis. Ni su tesis, exacto. Eso es muy bueno. Qué tío. Todo en él es mentira. Le estorba lo negro, como se decía antes. Le estorba lo negro. La letra. Le estorba lo negro. No es hombre de letra, ¿no? No, 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 no. Yo el tribunal suyo, yo he estado en muchos tribunales de doctorado, ¿no? Por medio de toda la vida, ¿no? Y nunca he visto un tribunal así. Nunca. Es decir, de un nivel tan absolutamente, no había ningún catedrático, ningún titular de universidad, gente que acababa de sacar el doctorado, que es una cosa increíble, ¿no? A lo mejor lo había sacado como él. Pero el otro día leí que todo era falso, que no había hecho económicas, sino empresariales. Él hizo empresariales en el centro María Cristina. Exacto, que no era en la universidad, sino en una especie de escuela universitaria. Entonces tú, si has hecho empresariales, puedes inscribirte en el colegio de economistas, cosa muy peculiar, que yo no sabía, vamos, la verdad es que me enteré. No cualquiera, tampoco lo sabe. Y por eso él dice que es economista. Entonces luego, como para hacer la tesis doctoral, puedes elegir lo que quieras, ¿no? Hizo la tesis doctoral. Yo estuve a punto de falsificar la de Ramón y Cajal, y así tener una tesis en medicina. Digo, total, si en este país te dan un premio... Hombre, y menuda tesis, no la basura que... Sí, sí, te dan un premio. Tú vas ahora, coges la tesis de un premio Nobel, la presentas como tuya, ya está. Hombre, con un tribunal así... Claro, y te dicen cum laude. Sí. Perdón por la ironía. Un fraude. Sí, sí, exacto. Sigamos. El caso es que ayer, yo estoy contigo, Federico, en que Núñez Feijó le dio una buena somanta a este analfabeto. Y además creo que la culpa la tienen los que ordenan este tipo de debates, ¿no? Al atribuirle tiempo sin límite al presidente, pero si es darle más cuerda para que se ahorque, ¿no? sin darle más facilidad y sin embargo, como le constriñen tanto a Núñez Feijó pues tiene que hilvanar los argumentos y meterlos en el tiempo que le dejan, con lo cual gana mucho. Mejora muchísimo cuando le obligan, como la derecha la derecha funciona donde mejor funciona es en el paredón, ahí ya no tiene más remedio que hacer lo que tiene que hacer se defiende, muere heroicamente, lucha y tal, como le des facilidades se amorcilla se aborrega, se atonta de todo hay, luego tengo un ejemplo de eso, bueno pues Luigi anotó en mi blog ver a Pedro en la tele, hablando en el Senado, es como ver un documental de la 2 a la hora de la siesta Atalanta mío, ¿no? Sí, sí, pero mucho más que los pingüinos yo decía antes, tú ves a Sánchez y cuando le ves haciendo monadas y encontrándose a sí mismo superlativo y tal te va cayendo la cortina el párpado va cayendo hay algo que la vertical del párpado es contraria a la oratoria de Sánchez y en menos de 5 minutos has caído el roque pero ni los pulpos en el apareamiento en el bar del norte ya tiene una utilidad ya le hemos encontrado una utilidad pero hombre, claro es un somnífero es más, si hiciera cassettes como antes bueno ahora aplicaciones una app duerma con Sánchez duerma con Sánchez una cosa así en plan zen de todas formas Federico el que avisa no es traidor yo estoy a punto de pedir a la empresa un plus por actividades insalubres inhumanas sucias o degradantes al tener que seguir a este tipo por la tele es penosísimo o sea la verdad es que no, es duro es duro pero oye también dijo Felipe González el estado también se defiende en las cloacas eso es sales pringao sales pringao eso sí bueno Atalanta también en mi blog preguntó ¿se sabe por qué cuando le interpela Feijo Sánchez se pone a pasar a limpio sus apuntes de la carrera? pues porque no tengo tiempo de nervios en su día si no hay carrera hombre ¿qué escribe ahí? yo creo que escribe una y otra vez no por mucho madrugar amanece más temprano que guapo como en el resplandante como el resplandor bueno claro es que mirará hacia hacia los escaños de la izquierda donde vea a Yone y a Irene y inmediatamente les saldrá las gemelas les saldrá el reflejo claro las gemelas del ascensor bien David Breijo que es un clásico de mi blog seguía con el tema de la exhumación las apuestas van 5 a 1 a que el próximo al que desentierren será Alfredo Mayo Rickman Blues por raza claro comentaba la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera lo patético de creer que ganaron una guerra civil que en realidad perdieron en su día por desenterrar muertos 90 años después no cabe mayor cobardía ni mayor ridículo hombre primero lo fusilaron y ahora primero lo detuvieron ilegalmente ilegalmente lo secuestraron lo tuvieron en la cárcel lo fusilaron lo asesinaron por orden de Largo Caballero por orden directa del consejo de ministros presidido don Francisco Largo Caballero el Lenin español exacto y encima dicen que en aplicación de la ley de memoria histórica que habla de los que participaron en el lanzamiento militar yo lo escribo en el mundo pero vamos a ver si no era militar no tenía ningún contacto con Mola no se llevaba con Franco no participó en la guerra porque estaba metido en la cárcel de Alicante pero como va a participar en el lanzamiento y encima lo fusilaron y además lo exactamente pero pues es que es todo mentira les da igual su propia legalidad les da igual por eso es tan grave Pumpido es que a Pumpido también le da igual le da igual todo y como al presidente del gobierno por supuesto son tal para cual si si bueno pues eso lo pensáis porque no habéis seguido con atención a la portavoz del gobierno el capullito de Abenójar que tuvo ayer rueda de prensa en la que se explicó sobre esto y aquello incluyendo como es natural las exhumaciones ella considera que el PP emplea argumentos peregrinos para criticar las exhumaciones la de José Antonio hablamos porque no tiene nada que ofrecer a España sin embargo ellos si tienen los restos de José Antonio ochenta y tantos años después de su fusilamiento y además lo llevan a un cementerio donde ahí sí se podrían hacer actos de desagravio de elogio etcétera además la familia que se ha adelantado para no tener que presenciar aquello eso por un lado y por otro lado porque es cierto que más allá de la consideración que le merezca a cada cual la figura política de José Antonio sus últimas palabras son palabras para la concordia y la paz nada que ver con don Francisco Largo Caballero su asesino pero hay y hoy recuerdo una cosa que además lo has dicho tú alguna vez Santi o sea Miguel Ángel Blanco también lo han tenido que sacar de la fosa porque los socios de gobierno o sea los etarras que son los que han hecho esta ley maldita los etarras los asesinos de Miguel Ángel Blanco asaltaron tantas veces su tumba que la familia se lo llevó por la misma razón que la familia de José Antonio que no tenía por qué llevárselo se lo ha llevado para que no asalten la tumba para que no la profanen o sea por una cuestión de decoro exacto y porque desacralizan el cementerio exactamente porque también menudo papa tenemos también tiene o sea Franco nadie ha hecho más por los católicos del mundo en el siglo XX ni en otros que Franco nadie nadie hubo un genocidio de católicos bueno nadie y nadie ha sido tan abandonado tan traicionado tan manipulado tan vilmente despreciado como Franco por esta iglesia repugnantemente abyecta porque es abyecta yo no soy creyente he sido antifranquista que es una ventaja puedes decir lo que te da la gana y dices que yo era antifranquista cuando tú eras una rata bien pero vamos a ver es que no puede ser que después de decenas de miles de asesinados solo en Cataluña 40.000 8.000 en 15 días solo en Paracuellos habrá entre 7.000 y 10.000 asesinados todos o por ir a misa porque cogieron las listas de acción católica o por ser de derechas y la iglesia la iglesia mártir yo recuerdo hay una frase me parece que es de Pedri que dijo 7.800 asesinatos y ni una sola claudicación es decir se negaron a renegar de su fe sí eran más de 8.000 pero es verdad más de 8.000 sí ni uno lo dijo él dijo ni uno bueno ahora el problema es encontrar uno que no se arrepienta de haber sido de aquellos mártires pero es terrible de que la iglesia vaya en contra de sus propios actos totalmente claro lo que este papa debería tener claro cuando habla sobre Lutero pero usted de verdad es que no es experto en Lutero no es experto ni en historia de la iglesia ni en canónica ni nada no puede ir en contra de lo que es la doctrina consagrada con el paso de los tiempos no puede usted dar la espalda a mártires fueron mártires más de 20.000 católicos 30, 40.000 no se sabe la cifra exacta fueron asesinados en España solo por ser católicos exclusivamente la única razón misaires les llamaban en Cataluña para matarlos este es misaire y va a misa y lo mataban Jesús Pavón decía que lo vivió lógicamente un gran historiador decía claro es que te mataban por dormir con pijama llegaban a tu casa te entraban tú tenías un piso aquí en Madrid y te veían en pijama y te mataban yo cuento aquí en la memoria del comunismo un caso del libro de Barraicoa que es absolutamente extraordinario los des entre comillas controlados de compáis descontrolados nada compáis el mayor criminal legal que hubo en la guerra por encima quizás del largo caballero aunque no en responsabilidad desde luego que van a llevarse a un cura lo van a matar porque es cura y el hermano les dice matarlo cerca para que podamos luego recogerlo esa es la guerra civil y entonces que sabe la portavoz esta de Abenojar no saben nada les da lo mismo sacan la foto de don Miguel Primo de Rivera como si fuera José Antonio les da exactamente igual son analfabetos y están contentos de serlo don Miguel Primo de Rivera además tú lo hablabas ayer no creo que era que fue una persona que fue apoyada como apoyada pero si la llevan la lleva Cambó Cambó a la estación de Sanz el enviado de la burguesía catalana que en la estación de Francia lo despiden multitudinariamente con todos además con la chistera elegantísima porque él era el capitán general de Cataluña y es el cirujano de hierro que busca la burguesía catalana y no solo y Ortega y Gasset y la mayoría de los intelectuales por fin acabamos con la corrupción de los partidos y la UGT en el Consejo de Estado Largo Caballero el asesino luego de su hijo consejero de Estado de Trabajo para jorobar a la CNT y conseguir que sus afiliados gracias a la dictadura se pasaran a la UGT plenamente implicada en la dictadura el PSOE plenamente incorporado al aparato de la dictadura ni un solo muerto ni uno ni un solo torturado ni metióse en cárceles era un populista autoritario militar estaba liado con la caoba era folclórico bueno era viudo como sabéis por tanto tenía una vida no, no a mí lo que me hacía gracia era como lo explicaba cuando detienen a Vallinclán porque monta una en la Puerta del Sol como era Vallinclán y entonces dice el eximio escritor y extravagante ciudadano es una definición perfecta porque esta gente sabía leer o sea Miguel y no digamos José Antonio que tiene un anuncio electoral en tres idiomas que es extraordinario bueno oye es que ahora tenemos a un iletrado a un lerdo y tú tienes la república sin terminar oye un momento un momento que es que me va me va a poner una querella Santi González que lo veo venir lo veo venir por lo laboral pero a propósito de lo que estabas de lo que estabas comentando de Vallinclán hay que recordar una anécdota de cuando a Vallinclán lo detuvieron en una de sus actividades anarquistas le estaba un policía tomando la declaración las generales y le pregunto profesión escritor y a continuación le pregunta ¿sabe usted leer y escribir? y responde a Vallinclán no y dice me extraña su respuesta pues más me extraña a mí su pregunta me pregunta cuál es mi profesión y cuando le digo que escritor me pregunta si sé leer y escribir ¿sabes qué? una vez quiso Vallinclán convencer a un pobre anarquista que pedía limosna en el café en Gijón de que pusiera una bomba a Afonso 13 porque intentaban matar una y otra vez mataban al caballo a los eso pero a él nunca lo mataban y entonces decía pero vamos vamos a ver porque además se deseaba vamos a ver te quedan muy pocos años de vida tienes la posibilidad de una muerte honroza o sea ¿qué más quieres? o sea y entonces le contesta el mendigo que era gallego y dice la vida es muy amable señorito señorito ese es el Madrid brillante y absurdo totalmente ese es el de Bolivia sigamos bueno pues sigamos esta que viene es buena la anunciaba antes la candidata del PP a la alcaldía de Valencia María José Catala rechaza a Vox y se abre a pactar con Compromís Compromís el partido de Mónica Oltra la que encubrió a su marido en sus abusos sexuales hacia una menor de 14 años que tenían encomendada a la que el gobierno del que formaba parte llevó esposada ante el juez víctima menor y esposada por si esto fuese poco ya ha hecho una promesa de candidata la tal Catala si es elegida alcaldesa no rotulará las calles en español creo que no hay mucho más que decir si que es otra como la de Extremadura como se llama esa la Podemita esta del PP la del PP de Podemos de Podemos si si bueno pues ahora es que es de compromiso claro es que es normal es normal que según que bueno claro luego como vas a conquistar vale claro claro así es bueno pues Girauters que es una colla de admiradores de nuestro Juan Carlos Girauta daba cuenta de que a Sánchez solo todo se le vuelven lanzas hace un rato durante la retransmisión del acto de Pedro Sánchez alguien ha metido la cortinilla de Ayuso no está trucado ni es fake repetimos no está trucado ni es fake mucho crack suelto hay por ahí cierto sabes la última que ha hecho el nuevo delegado del gobierno que es un señor que es como digamos es como el Gundisalvo aquel personaje de Mingote el dibujo la caricatura vota Gundisalvo total que más te da bueno pues es como la nada de los años 70 o sea alguien del movimiento de Arrese que se quiere reciclar no sabe si en AP en UCD que quiere ser algo alcalde o algo la familia lo mira con recelo partido proverista esa por ahí entonces lo que ha hecho es permitir una manifestación el 2 de mayo contra Ayuso en la en la puerta del sol o sea inmediatamente después dice pero no es a la vez es a las dos claro a las dos que es cuando acaba el acto de Ayuso para qué para poder sacar a las tres en televisión manifestación de Ayuso y en contra de Ayuso que son unos tíos me parece que es de San Fernando de Henares o de no sé dónde es una historia totalmente local y va el tío y les coloca la manifestación en la puerta del sol esta escoria política que es pura escoria es escoria y se celebra un evento una recepción en la comunidad con muchísimos premiados muchos invitados es el día grande de la comunidad y es el día de la derrota de Napoleón pues va este mendrugo que es un mendrugo el Gundisalvo este y va y coloca después una manifestación contra Ayuso que claro si la gente que está a favor de Ayuso se enfada les puede dar de palos naturalmente Gundisalvo está poniendo en peligro la integridad de la gente yo lo que haría lo acabas de decir muy bien yo si fuera Alfonso Serrano pido una manifestación de la asociación de amigos de Ayuso ahí delante a la misma hora ya está a la misma hora dice a ver qué dicen sí sí exacto y fuera ya bloquear lo que es un acto y luego abajo Gundisalvo es típico de los delegados del gobierno típico socialista bueno si han ascendido a la inútil que estaba aquí le han puesto al frente de la guardia civil en fin bueno muchas gracias Santi bueno pues hasta mañana que será otro día sí señor llega el día de la madre llega el día de la madre el día fantástico estupendo maravilloso primer domingo de mayo aquí en España y bueno tenemos una cajita estupenda preciosa de tu jamón directo porque hoy no iba a ser solo el jamón para ellos hay de todo allí dentro una caja de madera el día del padre el jamón pues no el día de la madre pues la cajita con más cosas dos estuches de 100 gramos de jamón ibérico de billeta loncheado uno de 100 gramos de paleta ibérica uno de 100 gramos de lomo ibérico una cuña de queso puro de oveja una latita de pimentón dulce de la vera un tarro de miel que sé que es lo que a ti te gusta Federico de Reina Quilama y una cajita de bombones eso que tampoco me disgusta de Nestlé dirán ustedes no son lean no son lean pero no queda ni una todo todo esto yo no sé que tienen las cajas esas de Nestlé que se acaban siempre siempre se han encontrado la relación calidad precio perfecta y vamos que te los engulles todo esto en un estuche maravilloso precioso de madera especial regalo 52 euros masiva los gastos de envío incluidos con el IVA incluido 52 euros con el IVA y los gastos incluidos tujamondirecto.com o en el 984 1028 bueno ayer me llegó dos cajas me llegaron de nísperos nísperos extraordinarios que además de que huelen maravillosamente bien podéis llevaros mañana traeré es que además los nísperos tienen unos pocos días yo he tenido la tentación cuando entrar lo he dicho llévate los que quieras llévate los que quieras que mañana traigo el resto porque yo yo soy muy de nísperos pero mi familia pues si es que no tiene una caja es mucho es muy bueno el nísperos el nísperos es extraordinario la textura nísperos no naranjas me regalan a veces como son cajas grandes nos mandan pues tengo que repartir porque si no no puedes y había uno que me mandaba melones yo agradezco cuando te mandan fruta es muy agradable luego la gente que le das está muy agradecida a mi cualquier cosa que me regalen me parece estupendo no 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 el presente un presente un presente siempre es un motivo y yo desde crío que nos ha traído un presente y era media docena huevos hoy que bueno el presente de la tía ves como tienes una vinculación directa con campechano tú cosas humildes y campechano lingotes de oro si esa es la diferencia yo llego al huevo de dos yemas y el a los dos lingotes si 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 es una broma majestad una pausa es la mañana de federico con federico jiménez los santos que tengan un horizonte de esperanza de progreso y ustedes no se lo dan y no se lo dan porque los datos son elocuentes la edad media de emancipación está en 30 años el 83% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres aquellos afortunados que tienen un trabajo y se pueden emancipar este es el que votó la ley sin el signo en el congreso de los diputados desde el mundo que vuelve a la abogacía si bueno no cabe en la abogacía se ha confirmado lo que bien comentabas a primera hora federico realmente sánchez ha arrasado a cuca gamarra en el parlamento no ha estado hoy muy afortunada la portavoz del partido popular y el presidente del gobierno ha bueno pues digamos que concentrado en una intervención la intervención que le corresponde pues todo lo que ayer le dijo a feijó pero en este caso frente a cuca gamarra pero a feijó se la devolvió descalificativos bulos desinformación mentiras es lo que ha dicho sánchez que es la acción de oposición del partido popular ha dicho que el partido popular los milagros económicos del partido popular llevaron a todos sus dirigentes a la cárcel esto es lo que le ha dicho y luego dos advertencias que ha lanzado el presidente del gobierno a las comunidades autónomas a dos en concreto a la comunidad autónoma de madrid por la ley de vivienda y a la comunidad de andalucía por doñana dos amenazas directas del presidente del gobierno es un despota siniestro y realmente habría que poner ya alguien con pegada deportado del PP alguien que tenga colmillos y que tenga un buen gancho directa de alberto que no quiere a nadie en el congreso y efectivamente no tiene a nadie porque así él brilla en el senado pero el senado el senado es el cuarto de las ratas hombre y luego bueno pues podríamos decir como se dice en madrid que rufián le ha hecho al presidente del gobierno la 13-14 le ha preguntado ¿qué opinión tiene usted de la gestión de su gestión en cataluña el presidente del gobierno ha empezado a decir que la cataluña el del 23 es mejor que la del 17 y le dice usted ha cogido la directa como hace Núñez Feijo dice no no lo único que ustedes gestionan en cataluña son rodalíes son los cercanías y le ha dado todas las cifras de los incidentes que se han producido en la red de cercanías en cataluña en el último año y ha anunciado la reprobación de la ministra la solicitud de reprobación de la ministra Raquel Sánchez para lo cual habrá que identificarla primero hay ministras que primero puedes confundirlas bueno es que algunas no saben que no sabes bueno Caledonian Caledonian sí Caledonian bueno pues fíjate los obreros ya verás como Rufián huye de Santaco y si puede y ha trincado pero ha estado ha estado hábil y ágil en este caso Rufián aquí el camarada Girauta le tiene debilidad a Rufián dice que es listo es yo es que y que comparten gustos y compartís gustos musicales compartimos gustos musicales mira hay una cosa que no sé que no tiene discusión cuando te ríes de cosas parecidas cuando compartes un cierto sentido de humor pues te caes bien a mí políticamente como es obvio me parece odioso lo que defiende pero debo reconocer que cuando alguien decía alguna cosa risible pues nos mirábamos y nos hacía gracia a los dos en el congreso te das cuenta no se puede no afiar pues Guillermo Guillermo Díaz también el diputado de Ciudadanos también decía que le unía a Rufián los gustos musicales en este caso Guillermo Díaz es un buen amigo mío es un pícaro divertido venido de es un pícaro sí venido de provincia antiguamente eso se llamaba un sinvergüenza exacto yo es que recuerdo el no camp este fin de semana arrancando una bandera española uno del Atlético y luego echándolo a patadas de la tribuna eso es el no camp el no camp que es el Nuremberg del aparato nazi la dictadura nazi que es Rufián Rufián es el representante aquí de la dictadura nazi en Cataluña y no me hace ninguna gracia primero me parece un anuncio de Netol pero no es reconoce reconoce la cosa no tiene nada que ver con el perfil del nacionalista catalán que hemos conocido siempre no perdón que es un supremacista la rata servil el cipallo es Rufián el cipallo no es el pijo aparte el pijo aparte que ahora es el charneo agradecido es lo que en Cataluña llamamos los novinguts que son los más peligrosos pero es una operación que hace Esquerra en su momento para captar en ese segmento la portavoz de Juntspercá aquí en el también es una novinguda la nogaleda o nogales lo mismo yo como soy hijo de padres catalanes yo he vivido el catalanismo tranquilo españolista en mi casa mi padre hablaba en catalán con mi madre con mi hermano en catalán yo en castellano lo que hablábamos antes de los libros en catalán de los 50 estos tienen el complejo del inmigrante pero vamos a ver ¿por qué se puede insultar abiertamente en TV3 a los andaluces y la reacción dentro de Cataluña es mínima fuera de Cataluña ha sido importante pues porque de alguna manera oye me sabe muy mal decir esto pero hay mucha gente a la que le encanta que su nieto llegue hablándole un idioma que él no puede hablar porque hay mucha gente que goza con la culturación y eso por duro que suene va acompañado de muchos años en los que cuando había elecciones en Cataluña ellos no votaban o sea que aquí cada palo que aguante sube perdona pero el tío Tom estaba muy contento de ser esclavo lo cual no significa que la esclavitud sea buena y Rufián si sabe si sabe Rufián es el cómitre o sea Rufián si sabe que es un gran estafador intelectual y además un canalla moral Rufián buscó porque Rufián es el que está defendiendo que no se pueda estudiar en español la mayoría de los niños de Cataluña que no puedan estudiar en español que sean perseguidos hasta en el recreo del colegio y ese es Rufián el graciosete de Madrid es el comisario de allí aquí se llama Rufián y allí se llama Spock pero son lo mismo lo mismo reparto de papeles los cipayos están muy bien porque mira yo un día estaba con Puyol y entonces una campaña electoral no yo como político como periodista y se acerca un señor en castellano y dice presidente presidente con acento andaluz mire mi hijo niño le dice Pepito habla el presidente y le habló con un catalán perfecto entonces se me gira lo estoy viendo y me dice veus Maruenda veus a eso es la Cataluña que yo voy y la que consiguió exactamente y la que consiguió y no ha conseguido nada lo único que ha conseguido es que sigue siendo la lengua mayoritaria el castellano y además no se puede estudiar y además el fracaso escolar es el doble de los que hablan castellano y además los que hablan catalán hablan fatal pero es más es que con esa mayoría de 53% de castellano hablantes 36 más o menos de catalano hablantes en Cataluña aún así toda la vida pública y todo lo que suponga un micrófono es en catalán y eso es algo que solo puede suceder si uno se deja porque basta por ejemplo una cosa que hemos contado alguna vez tú la contaste hace muchos años en tu libro que uno se subía a un estrado y lo primero que hacía era pedir perdón por no saber hablar catalán bueno pues eso reconoceme que tiene alguna tiene alguna gracia una gracia a ver no hago el análisis político hago un análisis si quieres más personal que el representante en el congreso de ese mundo pues si nos ponemos a hablar catalán él lo habla muy mal lo habla francamente mal ¿quién? Rufián y yo lo hablo muchísimo mejor que él yo no soy catalán porque no soy nacionalista y él teóricamente representa las esencias de Cataluña como eso no se sostiene ni se lo cree nadie se pone bueno no pero se pone de manifiesto y verás como se lo cree en un momento de la intervención que acaba de tener en el congreso dice yo no sé si en Cataluña se vive hoy mejor que en el año 17 no sé si espose si es que está ya tan instalado en Madrid que le va a ser desde luego complicado regresar a Cataluña pero oye a tal cual lo ha dicho si él sí puede no se va de Madrid y hace bien él no quiere vivir en Madrid a mí estos me parecen todavía más asquerosos pero hay el problema quiero decir que los que están allí haciendo el mal los violentos los que asaltan las carpas de Vox son gentuza pero este es un traidor es un canalla que sabe muy bien que están asaltando las carpas de Vox y dice aquí que Vox es el fascista cuando los fascistas son ellos sí pero a mí me parece más asquerosos el grupo de Esquerra anterior a este que se llamaban a sí mismos el Comando Barcelona si no os ofendáis pero a sí mismos se lo llamaban estoy en contra de vosotros los más asquerosos no son Esquerra que nunca han engañado siempre han dicho lo mismo tampoco Junts per Cat los más asquerosos es el PSC sin ninguna eso es lo peor porque estamos donde estamos por la tradición del PSC es decir si el PSC se hubiera mantenido firme cuando yo fui político siempre decía mire ser catalán es mi forma de ser español yo no tengo ningún complejo yo hablo catalán me gusta leer en catalán y es que me sigo a lo que usted me diga cuando había más cosas que leer en catalán esa es otra bueno pero siempre puedes leer y había muchas por cierto menuda diferencia de la cultura en catalán en tiempos de Franco ahora oye puedes leerte los clásicos de los romanos de Cambola Bernat Mencha en catalán es decir que el catalán es un idioma maravilloso no habría ni que decirlo el problema de Cataluña se llama el PSC se llama Illa se llama Coivón y se llama todos aquellos que son los colaboracionistas como pasó en la Francia de Vichy no quiero comparar el nazismo por cierto ayer recordaba a nadie en Francia se le ocurriría asaltar la tumba de Petén claro a nadie bueno es que asaltar tumbas es una cosa es lo peor eso es la escoria saltar tumbas es lo de Melchile es más Rufián no debe comprar nada en Caledonia pues una persona muy 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 poco digamos merecedora de vivir cerca del templo y menos en la prospe en la prospe no yo le deseo a Rufián sinceramente lo peor porque me parece lo peor porque cuando un imbécil es imbécil no pasa nada ahora cuando un listo es listo haciendo el mal y sabe que hace el mal y miente siempre ese me cae fatal bueno pues nos vamos a Caledonia nos vamos a la calle Javier Ferrero si nosotros si podemos ir Girauta puede ir perfectamente claro además allí le va a encantar muy del estilo muy del estilo la prospe y esa zona del estilo Girauta sí sí le va a gustar le va a gustar y Caledonia porque claro Girauta es así como bohemio pero luego es refinado luego le gustan las cositas bien hechas la bohemio la bohemio bueno pues sí Caledonia en punto bueno y a quién le mandamos Colacel pues mira el Colacel si quieres dime dime es que hablando de los premios que se van a dar el próximo día 2 de mayo la gran cruz este año que distingue bueno pues a una persona yo creo que fabulosa que es Juan Carlos Kerr el padre de Diana Kerr gracias a su lucha gracias a su lucha la prisión permanente revisable no ha desaparecido en este país mira que lo han intentado para que criminales como el asesino de su hija se podrán un hombre admirable al que vi despreciar en el congreso por parte del portavoz socialista el portavoz del PSOE despreció a el portavoz actual no el de entonces en una en un en un debate que había precisamente sobre el tema el tema de la presión de la prisión vayas por donde vayas solo encuentras iniquidad en el sol pues la medalla de oro la medalla de oro de la comunidad de Madrid este año va a ser para Juan Carlos Kerr he visto varias medallas y están muy bien dadas la selección de este año es fantástica al revés que esta mañana publica el BOE que ahora el rey no tiene más remedio que firmar eso la gran cruz de Isabel la Católica para el narcotraficante y narcoterrorista Petro Colombia para su señora también la cruz de Isabel no sé qué católica bueno será no sé no sé también para el canciller Leiva que era lo contaba ayer aquí uno de los secuestrados Araujo el FARC las FARC Leiva siempre ha sido pues tipo boye tipo estos abogados que están siempre en realidad con el mal bueno pues este Leiva y a otra más y a cuatro o cinco de tal la verdad entre Campechano y tener que firmar estas cosas la verdad es que no le no le envidio el desayuno al rey esto se puede retirar suerte suerte tener un rey porque imagínate un presidente de la república que fuera cualquier socialista que le ha antecedido sería un horror o un rey o un rey sería cándido o un rey por las componendas que desde luego este rey mira este rey hay una cosa que toda la vida los catalanes constitucionalistas le van a agradecer que es su discurso después del golpe de estado no cedió en nada y yo sé que hubo consejos para que dejara por ejemplo alguna frase en catalán por ejemplo no cedió en nada estaba con mi mujer iba iba muy bien muy bien muy bien que no diga diálogo que no diga diálogo que no diga diálogo y cuando acaba y empieza chinda no habéis hecho diálogo bien oye pero salía la gente yo me puse de pie a aplaudir a la pantalla del televisor oye Felipe VI bueno venga con la CEL porque es que si no no acabamos nunca que tal muy buenos días hay tantas cosas que restan a nuestra salud la propia actualidad verdad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera pero no todo resta la suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera y es la tecnología la mejor que nos propone el Mundo Natural está en Colacel Antios que combate el envejecimiento de la piel el descolgamiento la flacidez y todo gracias a los antioxidantes los más potentes los que se incluyen en este suplemento fijaos nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes como resveratrol el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto así son en Mundo Natural así que pregunten a su farmacéutico dietista y llamen si lo prefieren al 91446000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana es radio Bueno, el tiempo ya digo sencillísimo de contar algún chubasco en el norte que ponen las diputaciones locales y paren de contar calor hasta 29 grados puede haber en la capital de España 37 grados en Sevilla más la humedad del Guadalquivir echenle 40 más los toros virreosos que no envisten luego lo haremos con amoros de lo de ayer y luego Teruel hace pues lo que puede 8 grados con Burgos pero eso es lo que hay Repsol te ha ofrecido la información del tiempo La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wailet Esto es conectar energías Más información en Repsol.es o en el 900-102-002 Mira, antes de que se me olvide porque vive todavía gran poeta Pérez de Inferrer fue ganador con Ar del Mar del Premio Nacional de Poesía José Antonio Primo de Rivera Extraordinario libro Extraordinario libro Porque decía José Antonio eso era un disparate pero lo decía al pueblo solo lo mueven los poetas Estas cosas gustan mucho Ojalá Sí, sí Bueno, depende de qué poetas Pero bueno quedaba bien Bueno, vamos con Loon Fay Loon Fay Federico Es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla Esta herramienta permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes cuando más lo necesiten y lo mejor es que es gratis para la empresa ellos lo gestionan todo a través de la app del móvil Bueno, ¿y cómo está la bolsa hoy? Pues el IBEX 35 ha vuelto a abrir en rojo el selectivo madrileño pierde un 0,54% en estos momentos y cotiza por debajo de los 9.300 puntos que se dejó ayer Hoy continúa el goteo de presentaciones de resultados empresariales de la semana durante esta jornada rendirán cuentas Iberdrola Aena Metro Bacesa y Orange entre otras compañías a las que bueno pues vamos a seguir de cerca y entre las referencias macroeconómicas de Europa se van a publicar los índices de confianza del consumidor de Francia y de Alemania y también estaremos atentos y a las casas que anunció hoy Pedro Sánchez otras nuevas a ver cuántas viviendas porque son las 10 menos 5 y todavía no han anunciado más viviendas está perdiendo facultades no cada día cada dos o tres días para poder ir dejando pero ahora ya ahora ya necesita acelerar creo que no y las cifras están estudiadas un día dice 50.000 otro 20 a veces se confunde antes hemos recordado que primero dijo que eran 12.000 en campamento ayer eran 20.000 mañana pueden ser 30.000 pero no entendéis su mentalidad el problema es decir Sánchez esto lo sabe pero lo que tú opinas le importa poco él es mensajes para la gente joven la idea es decir oye yo sí que os voy a traer vivienda no esta perfil a derecha esta gente mayor este feijón y ya está ya bueno pues no también en los jóvenes que saben que este no nos va a dar viviendas y encima nos toma el pelo este jeta bueno antes para que repose el gran constructor el gran arquitecto el gran arquitecto el gran arquitecto el masonazo tenía que ser claro oye un abucodonosor de ahí calviño calviño bueno pues para que descanse el gran arquitecto de las viviendas inexistentes el sillón relax super además como es tan grande este es un sillón muy poderoso tiene cuatro zonas de masaje calor lumbar le eleva los pies que lo necesita y además lo pone en pie sin necesidad de hacer un esfuerzo de riñón que te puede dejar baldado que yo lo desearía políticamente pero en términos médicos es muy conveniente que sea así vale 600 euros pero solo cuesta 499 valer costar hasta un socialista lo entendería bueno y además un 5% más de rebaja si son socios del club libertad digital yo quiero uno punto com bueno nos faltan un mes y dos días para las elecciones y hasta entonces yo creo que el presidente del gobierno es capaz de ofrecer como vivienda a los jóvenes la sede de la Comunidad de Madrid la Giralda de Sevilla el Palacio Real el Palacio Real es chulo la cantidad de apartamentos que salen el canal de Castilla y el canal de Aragón oye el escorial el escorial yo he estado aquí y hay las celdas vacías edificar encima no no encima del escorial no te creas pared gruesa y jaimas jaimas esta broma a lo mejor llega un poquito tarde no porque estemos cerca del 28M sino porque los españoles ya le vamos conociendo y consideran los oyentes que la mayor virtud de Pedro Sánchez es su dominio de la mentira tras la pausa a ver a ver tengo verdadero interés por donde están los oyentes de los creadores del perrito piloto y de la muñeca chochona llega el ideolisto vamos vamos acérquense que ha llegado a su ciudad el ideolisto Sánchez el ideolisto Sánchez tengo pisos tengo pisos dos tres habitaciones dos baños cocina salón donde usted quiera oiga que me lo quiten de las manos esto de la operación campamento que dicen los socialistas está muy es una denominación muy acertada porque lo que les hará este hombre es un campamento con tiendas de campaña y se puede apropiar este individuo terrenos que pertenecen al ejército para hacer casas doña margarita está linda la mar me gusta mucho lo de agromán pero también se le puede llamar presidente paleta aunque sea pepe ahora se ha metido al bañil dirá que como se ha ido ferrovial pues ya me encargo yo de de la construcción en españa este como quiere suplantar al rey pero no le sale bien porque es un patán quiere suplantar al papa quiere suplantar a todo el mundo pues ahora quiere ser el nuevo rafael del pino yo creo que el maravilloso mote que se debería de dar a este personaje es empresas de construcciones pedrovial SL y así ya todo queda nacionalizado y además propio lo que está proponiendo Sánchez son los criptopisos como la criptomanera su nombre que va por delante no se van a ver pero están ahí el PO entre paréntesis cero Pedro Gotera y Otilio como Pedro Sánchez siga construyendo o diciendo que va a construir más casas más casas más casas los ocupan van a tener hasta segunda residencia que maravilla bueno aquí aquí todo el mundo va a tener derecho a casa excepto el que la ha pagado la verdad que nuestros oyentes nuestros oyentes hoy han estado muy atinados perrovial que sería una cosa que es como le llamaría popularmente la gente perrovial a mí Don Piso tú eres de Don Piso si me encanta Don Piso eso es muy bueno hay que decir que son pisos virtuales es decir igual que igual que la campaña aquella que le daban una zapatilla las Kelly Finder pero era una una aquí te darán unas gafas de realidad virtual si verás un piso solución una solución habitacional llamarla tu cuquillo que ahora se ha hecho islamista si no que yo estoy con esa amiga mía no es verdad os lo desmiendo quiere entregar Ceuta y Melilla también es amiga tuya si ella es pues se ha conseguido como yo pero que pero será traidor pero no quiere entregar Ceuta y Melilla quiere entregar Ceuta se ha liado con un moro que no que murió además murió su pareja pobre no 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 que no que culpa tenga no que no que no es verdad que se manipula que es una persona de lo más normal tiene cariño por Marruecos como tengo yo también pero no queremos que Ceuta también Marruecos sí lo he dicho siempre sabes que estoy a favor de que el Sáhara es Marruecos no te das cuenta ¿qué pasa? no te puedes fiar no 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 lo has dicho lo mismo antes de Juan Carlos Ceuta y Melilla es español y hay que defenderlo con la sangre española como se ha defendido siempre pero yo Marruecos es un país aliado es decir no tengo nada contra Marruecos lo prefiero a Argelia ¿de quién? bueno igual igual bueno por eso otra cosa que la política de este gobierno es una catástrofe que es distinto si el gobierno tuviera una política digna coherente si te conté el otro día que en Tanger han montado un chiringuito bono ¿te acuerdas que te lo dije en un palacio? ya me lo he pensado te invitan a comer al paso que vas no me no porque comes con todo el mundo la diplomacia paralela ahora la Truquillo la Truquillo me mandó a mí como regalo una Kelly Finder que era un 54 del pie izquierdo que era una Converse de las de Will Chamberlain de las de toda la vida y luego me mandó otra que también era un pie izquierdo con lo cual para buscar piso Kelly Finder para encontrar ¿cómo voy a encontrar un piso? a la pata coja había que ir los soluciones habitacionales de 35 metros decía uno hombre ha inventado el armario yo creo que eran 25 metros si no y menos pero tenía buena voluntad tenía buena voluntad y una persona decente te lo digo sobre todo cuando apareció con las pieles en la puerta de la Moncloa todas ahí para Vogue pero eso no fue culpa suya que maravilla como está ahí esa belleza extremeña con todas sus pieles naturales en todo caso los pisos los pisos de Sánchez son virtuales son una hipótesis de pisos son una teoría más que virtuales que suena como a virtud fantasmales fantasmales son fantasmagorías es que no lo entendéis él tiene un metaverso por eso está tan feliz él no miente se llama Begoña no claro él en el metaverso va a hacer 100.000 pisos entonces a ti te regala Federico toma unas gafas virtuales lo que tú contabas hace un momento es un piso fantástico yo balduero y unos billetes de monopolis para volver a tierra y coger la botella y disfrutar del vino balduero y si es un balduero 12 años mejor que mejor bueno está en la segunda posición de los 7 mejores vinos del mundo es decir es el segundo mejor vino del mundo si el toquillo se ha dejado el islam pues puede empezar con balduero si pueden beber ahora si bueno siempre lo han incumplido balduero 12 años o sea eso es una tradición para eso están las normas siempre exactamente para eso está la taquilla la taquilla la mentira la taquilla la mentira legítima que lo calca el Lenin lo calca la taquilla o disimulo no pero disimulo siempre con los infiernos es el derecho a mentir si la obligación cuando estás ante un infiel eso es y para engañarlo y para al final hacer que se hunda su causa bueno pues una pausa vamos a ver las últimas cosas las últimas novedades la actualidad pasa por la sesión de control que todavía se está desarrollando si y luego además nos vamos a Sevilla ayer un trueno calorcito eh ayer un trueno no si el problema fueron los todos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno a ver la última de Don Piso bueno pues la última es que de momento Sánchez no ha prometido más viviendas que ya es noticia pero la cuestión oye las 10 y 16 bueno todavía hay tiempo porque la cuestión está centrando desde luego la sesión de control en el Congreso justo además cuando hace unos minutos hemos conocido el dato sobre las hipotecas han caído un 2% en el mes de febrero con el tipo de interés además en el máximo histórico desde 2017 vamos al Congreso con Rubén Fernández buenos días buenos días la resaca del debate de ayer copa el pleno hoy del Congreso en el centro la tercera promoción de pisos Sánchez y que por cierto el gobierno sigue sin aclarar donde están los terrenos de defensa en los que construirán esas 20.000 viviendas una promesa que pocos creen como ha quedado evidenciado en el choque entre el presidente del gobierno y la portavoz del PP Cuca Gamarra porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa ahora hemos descubierto que también blindar a los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy eso sí lleva 5 años y ha construido 0 viviendas ¿o qué le molestan? que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres cuando estaban ustedes en el gobierno es lo que se hacía mire señoría yo solamente le digo una cosa lo que se aprueba en estas cortes generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país y si Sánchez se copia a sí mismo en sus promesas hoy hemos descubierto que una portavoz de otro grupo ha decidido plagiar a Feijó y no no es la portavoz del PP 50.000 pisos de la Sareb la semana pasada anunció 43.000 más ayer anunció 20.000 más parece usted el del milagro de los panes y los pisos pero ¿cuántas viviendas públicas ha construido usted durante su mandato y están en estos momentos habitadas? el número exacto ha tenido usted cinco años así es Miriam Nogueras de Junts que ha plagiado hasta el chascarrillo de los panes y los pisos que ayer dijo Feijo y las mismas frases para fearle a Sánchez sus promesas que los separatistas copian un discurso del PP es otro de los milagros de este gobierno ni las bodas de Cana pero esto de copiar directamente hasta las gracias claro esta Noguera yo recuerdo que de niño estudiábamos Noguera Pallaresa y Noguera Rivagorzana eran dos ríos recios ¿verdad? pues ella ha nacido ahí en medio en la terraferma de Lerida ¿verdad? pero en la época de Franco estudiabas esas cosas totalmente no era solo espíritu nacional totalmente y además sabes que chocolate vendían en mi pueblo a Matlier ah me gusta era el más barato las cosas como son pero a mí me estaba buenísimo si además te enseñaban hasta los ríos rusos fíjate bueno en la Unión Soviética ¿te acuerdas? el lobby el yen y si y el línia tenemos una edad parecida ¿no? te enseñaban de todo cultura general que luego te resultaba como muy útil mira me voy a traer mañana en vez de la historia de la primera república el cuarto tomo de la enciclopedia Álvarez ah el de la vida sexual del doctor Iglesias ya no quiero insistir el abuelo que tiene un libro sobre las veces que hay que hacerlo cuando un amigo me ignora uno entiende el mensaje no 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 sabes que he estado de obras en casa y ahora ahora quitando los plásticos y tal eso es peor que una pesadilla he estado dos semanas enfermo de barnices y de todo no era de López y Borre eso si no pero el doctor Iglesias quiso seguir esas telas y forrarse y se forró de hecho a los siete hijos les puso piso cosa nada fácil y además en buenos sitios siete carreras pero era un represaliado por Franco sí enormemente un gran represaliado sobre todo porque claro estar con Girón desde el año 42 haciéndole los libros de propaganda a Girón era de una represaliada es que hay una cosa que quizá no sea muy conocida que es que los que salían de la cárcel no quedaban a la intemperie se les buscaba trabajo y vivienda ya verás como se entere Buxa de que el abuelo de Iglesias era la falange auténtica la de Edilla la auténtica no la que se colocó Edilla Edilla no se enteró de nada le ofrece que se haga de Vox hombre pero vamos bueno vamos a ver Isabel González avís hablo de López y Bor que al que habría que poner un monumento nuestra crónica rosa porque muchos de los personajes de los que hablamos ah por la clínica eso es sí 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 yo me refiero a la clínica la clínica mental eso es sí sí bueno prácticamente la mitad del censo entra y sale de allí tiempozuelo López y Bor pero no nos ríamos no 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 me río porque para nosotros entran 10 minutos se hacen la foto y se van eso es es que para nosotros a veces es que muchas personas utilizan el argumento de la clínica López y Bor para luego pues una separación una exclusiva etcétera pero es el mismo López y Bor sí sí es la familia es la familia sí es como los Vallejo es el de vida sexual sana no aquel señor pasó a mejor vida es como los Vallejo Najera que son otra generación efectivamente bueno si yo lo traigo a colación por lo del tema de Vicky Fede por lo del pisotón del caballo de Vicky Fede en un abrevadero que decía yo ayer señorita de sí pero a qué metes ahí el pie me voy a al caballo que pintas tú iba Victoria Federica a caballo de su jaca no no iba a caballo estaba abrevando la jaca de Victoria Federica llega alguien pero con ella encima y pone el pie debajo me da igual si no pesa nada a ver le pisó sin querer el caballo pisó a esta señorita que tiene 22 años el caballo es caballo el caballo no pisa el caballo tropieza le hizo un esguince entonces ayer Victoria Federica pues fue comentario de todos porque decían que no se había parado que no había preguntado que no se había bajado que no le había pedido disculpas bueno pues parece que se van ordenando todas las historias ahora contaremos la verdad ha pedido disculpas ha pedido disculpas a su padre de hecho la chica le han hecho unas pruebas ni que fueran caballos a mí me suena un poco esta historia ¿sabes a qué? a las historias de las clínicas americanas donde coges y dices ay que me has pisado voy a coger y voy a demandar no no los abogados que están en la puerta no 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 vamos a medias sin quitarle sin quitarle a la víctima lo que ella que víctima pero que víctima que es la pisoteada el caballo que impidieron que abrevara tranquilamente también la chica tiene un esguince y hay un caballo que está molesto porque lo han tratado como si fuera un criminal es decir oye sin minimizar parece que sea que sepa todo el mundo que no hay que ponerse detrás de un caballo a mí cuando me lo contaron ayer en la reacción creía que la hubiera pisoteado detrás bueno por muy poco que le haya hecho también vamos a darle a esa chica el lugar que se merece empatizamos con la víctima yo sí empatizo me parece un acto de una demagogia intolerable yo empatizo con el caballo y con el abrevadero que pintaba en el abrevadero pero como te puede apavor un caballo me dan muchísimo miedo pues porque son muy frágiles pues porque soy de pueblo por eso me dan miedo exactamente eso es porque no hay que ponerse detrás porque no tiene una cosa bueno en fin que vamos a hablar de esto y que hay revistas entonces yo os voy a hacer una prueba porque ya está amoros para hablarnos de la peor corría de la feria lo que llamamos de maestranza yo esta revista si os la enseño así de lejos y la muevo muy rápido a que parece que Terelu está con bigote a rocer bueno con un primo es que se le da un aire totalmente se le da un aire se le da un aire se le da un aire ilusionada de nuevo y se a ver se ha vuelto pero ese señor está más gordito ¿no? sí está un poco tito verni bueno pues bigote antes de la isla dicen que hay una tendencia ¿no? de ir a buscar siempre parejas parecidas no sabemos quién es este caballero que es la nueva parece según la revista semana ilusión no se sabe nada de él yo he preguntado yo para mí tiene un poco pinta un poco de empresario de la construcción pero también insisto que es tan subjetivo como lo de que se parece a bigote la construcción es Sánchez pero ella es Terelu ella es Terelu 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 Campos que insisto tiene una nueva ilusión y hoy es miércoles de revistas así que vamos a repasar la infanta Sofía bueno y sale la infanta eso sale la infanta Sofía conjeturas en ola de cómo es tiene tantas aficiones creo que es una futbolista extraordinaria pues no sé porque tiene tantas aficiones que no sé de dónde saca es una estudiante brillante también estudia brillantísima no sé porque entre el judo igual que la hermana mayor que además es muy trabajadora el chino el romano no sé qué matemáticas y en las ciencias es que tiene tantas encima encima nos salen buenas guapas y listas tiene tantas aficiones lo que no tienes tiempo para practicar todo eso que dicen aquí en la revista en la que le gusta a la niña porque es que no le faltan horas en el día el ballet el fútbol la ciencia ficción o sea hay como 15 actividades no pierde el tiempo con el móvil hace ballet clásico y fútbol que le gusta el ballet no aficiones aficiones claro las aficiones te llevan algo de tiempo es un 80 de mujer que para el ballet clásico 1,76 pero si es una práctica amateur lo puedes practicar si dice hola 1,76 bueno yo digo 1,76 ya empieza a llevar tacones pero no va a llevar pero si es guapísima vamos más que guapa es atractiva bueno es verdad que los padres han conseguido hacer una educación para ellas un itinerario pues si señor lo mejor que se puede decir de Leticia es que ha creado una familia que el rey de España tiene una familia sin desorden y que le han salido unas hijas estupendas por primera y campechano Abu Dhabi con Nasir porque la familia de Felipe VI es una familia como la inglesa desestructurada como hemos descubierto había una ficción por las chinelas tú veías una y en realidad era pues una madre abandonada apartada de la Sofía unos hijos que cada uno hacía lo que le daba la gana y el príncipe Felipe ha salido muy bien ahora como rey muy bien por lo que hubiera podido salir imagínate lo que podría ser bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre venga vámonos a la feria bueno pues en la maestranza ya verás ya verás no 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 Gracias.